La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias coordinó para que se brindara una charla sobre el Plan Fiscal en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, pero la asistencia a esta convocatoria fue muy poca. Los asistentes quienes llegaron a esta actividad dijeron desconocer del tema y querían ampliar sobre el mismo. No, que nosotros estamos en una seccional y entonces venimos de ahí a Mirabaya. Imagino que ustedes vienen a conocer un poquito sobre eso que tanto se habla en el país. Sí, a ver cómo va eso para saber, bien a verlo. Informarse. Informar un poco. De momento nada. Por eso es importante estas charlas informativas. Por eso es importante, o sea, pienso que es importante para la comunidad, para todo el cantón y para todo, porque esto es para todo el país. Y ahí estar enterado de qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar. No sé nada. Eso vengo porque me interesa averiguarme qué es el asunto. Es importante estar informado. Claro que sí, porque si no estamos como decimos nosotros, como las vacas. De acuerdo con el secretario general de la OPIAP, Román Chacón, la intención era que la población conociera más sobre este asunto de la mano de los especialistas. Todo el mundo se queja de impuestos. Muchos no saben qué significa, por ejemplo, el impuesto de valor agregado, IVA. Vamos a ver cuánta gente llega. Porque, digamos, yo siempre he dicho, si yo me quejo tengo que buscar información, para manejar información. Y, al menos en nuestra organización, con Alianza Nacional de Aeropecuaria, nos hemos opuesto al tema de implementación de impuestos hacia el sector agrícola, cuando más bien estamos surgidos de apoyo. Hoy vamos a tener a Marco Araya, que es de Estudios Económicos del Instituto del Café, para que nos hable de números, de cuál es el impacto que tiene el sector. Y el tema de Marco, perdón, de Martín Calderón, que este es el director de la Cámara, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura, quien nos va a exponer todo el tema legislativo, cuál es el procedimiento legislativo, qué hemos avanzado sobre eso y cuáles los planteamientos que hemos hecho. Los expertos hicieron referencia al IVA y otros puntos que podrían afectar a los productores. Habláramos sobre el tema del impuesto al valor agregado. Aunque sabemos que el proyecto toca algunos aspectos de la ley sobre la renta, pero ahorita lo que vamos a hablar es un poquito acerca del impuesto al valor agregado. Bueno, básicamente dividimos la presentación en dos partes. Vamos a empezar con la definición del impuesto al valor agregado, cómo está conceptualizado, y vamos a tratar de desarrollar un ejemplo donde se pueda demostrar cómo en la cadena de producción agropecuaria, espera que expliquemos cómo estaría impactando ese impuesto al valor agregado a todos sus cultivos, porque es toda una cadena de producción. Por ejemplo, uno de los temas del IVA, que sería la parte novedosa, es que todos los servicios asociados al sector agropecuario, entiendas y le damos la corta, la recolección, la siembra, el acarreo, la fumigación, etc., estarían tasados. Hoy en día no están, entonces pasaría a estar tasados con la propuesta actual, tiene un 2%, nosotros no estamos de acuerdo con ese 2%, también todo lo que es el empaque y embalaje, que no está tasado, pasaría a un 2%, y vuelvo y repito, nosotros no estamos de acuerdo con ese 2%. En la UPAP indican que la población debería aprovechar este tipo de actividades para informarse.